que les genera lágrimas en los ojos ¿cuáles son quizás esas canciones? no, no, una canción muy difícil porque es como tan cliché pero ayúdenme con dos o tres canciones de amor que yo creo que es como esa parte también rock and rollera en la que uno también se conecta, ¿sí o no? All the women bleed no, mentiras Constipation Blues me hace llorar canciones de amor es que yo no sé qué es una canción de amor casi todas las canciones de los Rolling Stones son canciones misóginas son canciones machistas Beast of Burden, por ejemplo me parece una hermosa canción de amor Just My Imagination, que es de los Temptations pero que los Rolling Stones la interpretan prodigiosamente bien también puede ser una canción de amor y es que lo mejor del rock and roll más que su parte romántica es su euforia sexual entonces ahí se confunden muchas cosas pero yo sé para dónde va la pregunta de Álvaro porque eres un romántico tardío eres el Pushkin de la radio colombiana a mí me cuesta mucho trabajo responder esa pregunta porque yo diría en estos momentos estoy pensando en Leonard Cohen y cualquier canción de Leonard Cohen me podría parecer una canción de amor pero yo sé que hay gente que a Leonard Cohen le parece profundamente aburrido yo como estoy reivindicando el aburrimiento ahora como una de las formas de las bellas artes entonces creo que Leonard Cohen es un paradigma a mí me parece que los temas de David Gilmore en solitario son temas sublimes y que pueden ser canciones de amor perfectamente no sé si tenga que ver eso con las letras a mí no me parecen importantes las letras es una discusión que tengo a veces con mucha gente creo que para mí la música fundamentalmente es la música ahora cuando en el caso de Woutiland por ejemplo yo a Woutiland lo oigo y lo oí durante mucho tiempo sin preocuparme por las letras y me parecía un músico prodigioso cuando uno descubre las letras pues uno se da cuenta que no solamente es prodigioso sino que es un genio entonces y metería ahí en la lista que Álvaro me pide cualquiera de las canciones de amor entre comillas de Woutiland pero yo creo que el espíritu del rock en general es un espíritu romántico creo que incluso en las posiciones más agresivas del punk inglés de los 70 que tanto le gusta a Eduardo que uno recorre cuando va a Londres como si fuera una especie de cuando uno llega a Londres como llegar a la Meca para los musulmanes que es una ciudad mágica y fantástica porque nada de lo que a uno le gusta además existe entonces uno va a B-Rowd y uno va ¿cómo se llama? Clafam Junction unos barrios que solamente lo conoce uno y uno sabe la esquina donde vomitó Big Town en el 67 y nadie le importa eso en Londres pero llegan unos desadaptados latinoamericanos y se emocionan y lloran bueno existen todos esos fenómenos esos son fenómenos puramente románticos ir a la tumba de Jim Morrison yo recuerdo cuando viví en París en el 91 yo sabía que el 4 de julio del 71 del 91 se cumplían 20 años de la muerte de Jim Morrison y dije voy a ponerle una florecita a la tumba de Jim Morrison porque el pobre nadie se va a acordar y llegué y esto era peor que Woodstock había millones de personas cerraron el cementerio la gente trató de entrarse para pasar la muralla de Perla Chess hubo gases lacrimógenos 200 muertos una cosa así impresionante desbarataron la tumba de Jim Morrison es decir si hay uno se da cuenta que uno no es original canciones de amor del rock pero que sean rockeras porque sí porque Jester de Michelle y todas esas pero eso es hacer trampa porque son como baladas pero una canción así como que uno diga ¿cuál dedicaría? ¿dedicaría? eso ya no se usa no se que te va a dar una ley ¿no? no se que diga la letra porque mi inglés no es muy bueno pero una de Jefferson que se llama Lather que canta creo que es una de las pocas en que dejan cantar a Grace Slick sola que ya para siempre tenía esos coros esa de Lather pero es que es una balada también y muy inspirada en el folclore y todo entonces me parece que una canción así estoy pensando como estilo November Rain de Guns N' Roses algo así como que sea pues que el amor o Love Lies Bleeding de Don John que es una canción toda rocketa un excelente autor de melodías y baladas pero esa es bien rockera Love Lies Bleeding pero la letra no me acuerdo que decía ¿se acuerdas? ¿se acuerdas? no lo recuerdo no, porque era algo de los Rolling Stones ah Live With Me esa es la mejor canción de amor la de Don't You Want esa es esa es buena invitar al amor de la vida y en una posible y además con otra persona yo creo que es la mejor canción de amor de la historia de rock definitivamente Live With Me de los Rolling Stones bolonas en el piso pleato sin lavar medias botadas perfectas Live With Me de los Rolling Stones de los Let It Be de año 1969 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!